¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company, y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, pues resulta chicos que pues bueno, ha estado habiendo demasiado hype y también demasiado spam sobre lo que son las Rankings Beta, y es que pues bueno, le han estado metiendo demasiado a presión a la gente de Hyres Studios, o bueno, en este caso a la gente de Rock Company, pues bueno, allí en tweet han estado presionando a la gente de Rock Company sobre lo que son las Rankings Beta, pues es que realmente se les está saliendo de las manos y es que ya han pasado bastantes semanitas desde que habían dicho que bueno, ya se iba a publicar lo que era la fase 3, que hay que recordar que en la fase 3 se iban a publicar, ya se habían o bueno, iban a meter al juego lo que eran las Rankings Beta, el pase de batalla y el equipamiento de maestría, que la verdad, pues bueno, literalmente sobre eso nada más nos han estado dando largas y largas y largas, pero parece que se van a acabar lo que son precisamente lo que son la lista de espera, o bueno, en este caso parece que se va a acabar la espera chicos, porque el día de ayer, precisamente por la tarde, habían publicado, ya se había en un Twitter, la gente de Hyres Studios, que es un bueno, obviamente un tweet que van a estar viendo en pantalla, que recuerden que les había comentado sobre Scott, perdón, sobre Scott Luiser, pues bueno, resulta que pues bueno, si es la misma persona, el pelón con esta misma persona que está aquí en el tweet, pero bueno, en fin, ese es otro tema, el punto chicos, es de que, pues bueno, nos está diciendo que precisamente la próxima semana ya van a estar metiendo lo que es la beta clasificada, pero que obviamente, bueno, cabe posibilidad de que, pues bueno, se puedan, bueno, puedan haber algunos cambios y que la puedan retrasar aún más, supuestamente, las ranques las iban a meter y ya se viene la primera semana de noviembre, esto no lo habían confirmado, por lo tanto, no había subido información acerca de esto, únicamente se estaban especulando de que, pues bueno, iban a salir las ranques beta en lo que era la primera semana de noviembre, por lo cual, obviamente nada más habían sido así como que especulaciones, filtraciones, etcétera, etcétera, sin embargo, como les vuelvo a repetir, el día de ayer publicaron este tweet, en el cual, pues bueno, Scott Luiser, que pues bueno, Luiser, o Lucier, o bueno, como chingado se pronuncie su apellido de este compa, entonces, pues bueno, había publicado este tweet que estamos viendo en este momento, que pues bueno, la próxima semana, pues bueno, estarán poniendo la actualización para incluir la beta clasificada, pero que todavía hay algunos cambios complejos que se están probando actualmente y las cosas podrían moverse, pero este es nuestro objetivo actual, él se refiere a que cuando estas cosas podrían moverse, es que podrían de alguna manera, si no, si hay algo que no funciona, si hay algo realmente que no funciona, pues bueno, igual podrían retrasarse aún más, así es chicos, pues bueno, la verdad es de que, de alguna manera, sí se ha visto así como que, no sé, hay una pequeña lucha entre la gente que, este, hay una pequeña lucha entre la gente que está así como que presionando mucho y entre la gente que dicen que ya no estén molestando con eso, literalmente, entonces, la verdad, yo desde mi punto de vista, siento que cuando salgan las ranked beta, va a haber mucha gente, así como mucha gente estuvo jode, 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 jode con la, con las ranked beta, va a haber también así como que esa misma gente que estuvo jodiendo, van a salir con que, ay, es que le falta esto, ay, es que no arreglaron esto, ay, es que, o sea, es que literalmente chicos, a esa gente, nada, ningún maldito chile le embona en el sicirisco, de verdad, y es que tanto están jode y jode con que ya quieren las ranked, con que ya quieren las ranked y con que ya quieren las ranked, para que al final cuando salgan precisamente las ranked, se van a estar quejando que porque le falla esto, que porque le falta el otro, que porque no hay esto, que porque no hay el otro, y ya después de que salgan las ranked, bueno, en este caso, la beta de las ranked, ahora van a estar jodiendo con el pase de batalla, y es que del pase de batalla realmente no han mencionado absolutamente nada, supuestamente, en esta nueva actualización que van a meter, la próxima semana, supuestamente, de alguna manera, pues va a ser así como que, tendrían que meter, vaya, lo que son, tanto las ranked, como el pase de batalla, como lo que son el equipamiento de maestrías, no se sabe todavía, cual van a ser los equipamientos de maestrías, porque tampoco han mencionado absolutamente nada, ni tampoco han filtrado nada, ni tuiteado nada, ni imágenes, nada, 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 nada chicos, así es de que, pues bueno, perdón chicos, perdón, pero es que ya estoy casi a punto de enfermarme de la garganta, pero bueno, en fin, el punto es de que, pues bueno, ya la próxima semana, aparentemente, ya van a meter lo que es esta nueva actualización, con lo que van a ser las ranked, lo cual esperemos que realmente funcione, que realmente las ranked, pues no tengan, o sea, que si presenten fallos, pero que no sean fallos así como que muy graves, en el cual, pues bueno, te impidan, ya sea bien subir de rango, y pues bueno, todo este rollo, así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, espero que les haya servido lo que es esta información, ya saben que, pues bueno, como siempre, tratando ahí de mantenerlos informados, con cualquier cosita que salga, ya sea bien de las ranked, así es de que ahora nos toca nada más esperar hasta la próxima semana, que, pues bueno, ya llegue lo que es precisamente el día martes, que supuestamente ese día tendría que ser la actualización, o a menos que la metan, que lo dudo muchísimo, sinceramente, lo dudo muchísimo, que metan la actualización con la actualización de la tienda, que vendría siendo el día miércoles, lo dudo muchísimo, pero pues bueno, todo puede pasar chicos, como siempre lo digo, todo puede pasar, así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, nos vemos en un nuevo videito, gameplay o directito, cuídense mucho, pasenla chido, y sobre todo, ya saben, espero me hayan apoyado con ese like todo ricolino, que pues bueno, la verdad, ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, y que también me ayuda a seguir llegando a más personitas, muy bien, así es de que, pues bueno, yo me despido, yo soy el Chavit, y nos vemos hasta la próxima, ¡Adiós! Bueno, así no era verdad, pero tengo que practicar el despido chicos, ¡Jejeje! Chau!